La esposica está en el baño, la esposica está en el baño, vestida de colorado, ya salió de la mar, ya salió de la mar y alcanza, ya salió de la mar, si a la mar yo bien me echara, si a la mar yo bien me echara, si mi suegra licencia me dara, ya salió de la mar, ya salió de la mar y alcanza, ya salió de la mar, ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la ganana, con un vestido al y blanco, ya salió de la mar, con un vestido al y blanco, ya salió de la mar, entre la mar y el río, entre la mar y el río, hemos crecido un árbol de bembrillo, ya salió de la mar, ya salió de la mar y alcanza, ya salió de la mar, entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, hemos crecido un árbol de canela, ya salió de la mar, hemos crecido un árbol de canela, ya salió de la mar, entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, hemos crecido un árbol de almendra, ya salió de la mar, hemos crecido un árbol de almendra, ya salió de la mar, ¡Gracias! ¡Gracias!